Esta es la realidad de la avenida Miguel Alemán, una vialidad saturada. Cada día es lo mismo en esta vía utilizada por automovilistas de cuatro municipios del área metropolitana. Hicimos un simple ejercicio de conteo vehicular y esto nos arroja. A las 6 de la mañana circulan alrededor de 78 autos por minuto, lo que significa 4.680 en promedio cada hora. Media hora después lo hacían 99, es decir, 5.940 cada hora. Y a las 7 de la mañana apenas avanzaban 72, que se traduce en 4.320 cada hora. El número es menor en el último conteo porque la velocidad de circulación disminuye debido a la gran cantidad de vehículos que circulan en la zona. Este mapa nos ayudaría a entender lo que ocurre con nuestras realidades. El tráfico de Miguel Alemán en su mayoría sigue por la avenida Constitución, pero por ahí también circulan quienes vienen de Israel Cabazos. A todos ellos se suman los automovilistas de Revolución y de Eugenio Garzazada, lo que causa una saturación en efecto dominó en todas estas vías. Parece cotidiano, pero en realidad es un tema preocupante que molesta a miles de automovilistas cada día. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.